Le voy a leer lo que escribe hoy una bocina del PLD, miembro de la Junta Monetaria, Ramón Núñez Ramírez, sobre la estafa de la planta Alcarbón, Punta Catalina. Eso llora ante la presencia de Dios. Eso llora ante la presencia de Dios. Yo le voy a leer eso. Bueno, señores, y estoy de acuerdo con Guido Gómez Mazara, que en el día de ayer lo estaba viendo presentando algunas comparecencias de Gonzalo Castillo, contradiciéndose y sin ningún tipo de capacidad, y esto es una vergüenza. ¡Qué retroceso! O sea, siempre aquí hubo un segmento de la población de nuestra juventud que se empeñó siempre en rescatar la política para personas pensantes, personas con ideas, con pensamientos. Pero que un partido como el PLD, que se valoró tanto en los estudios, hoy, esté agrupando un hombre que los periodistas, me habí seguido, y estoy de acuerdo con él, Gonzalo no se atreve a un programa, como este no se atreve Gonzalo a venir. Va al programa de la bocina que lo ayudan en la entrevista y se la ponen fácil en la mano. Bueno, ahora, pero nosotros, esto es una cosa que da pena. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas, un placer. Don Omar, ¿qué ha pasado con la asesina de Marlin? ¿Qué pasó eso? Bueno, usted sabe qué pasó, que justamente en el día de hoy se conoció, y ojalá este muchacho, para que la gente lo vea de primera mano, me busque el periódico Diario Libre, y alguno de los otros periódicos, y eso tiene que estar todo periódico, La jueza Lóida Mejía, de Santiago, se declaró incompetente, se declaró incompetente para conocer el recurso que interpuso Marlin Martínez para que la soltaran, y entonces, acogió un pedimento del Ministerio Público, que solicitaba que ese caso no conozca la Suprema Corte de Justicia, y entonces, dile a este muchacho que me busque, porque tenemos problemas con el internet, déjame ver, yo tengo problemas con el internet, me gustaría presentar, sí, tengo problemas, el internet mío tiene falla, caramba, hasta eso, también hay problemas, dile a que me busque uno de los periódicos, ella va a seguir presa, porque ahora la Suprema es que va a conocer ese caso, ya se declaró incompetente, dice un refrán, en los corrillos judiciales, que el que hizo la ley hizo la trampa también, porque desde el punto de vista, me explicaban abogados, yo no soy abogado, yo no soy abogado, y no me gusta, pero hablé con algunos abogados, que pueda hacer que eso sea cierto, que desde el punto de vista técnico-jurídico, ciertamente a ella había que ponerle libertad, porque ya la pena a ella se le cumplió, y entonces se hizo un recurso de apelación, que en lo que eso venía, me explicaban esos abogados, ella debía estar suelta, pero, esta jueza sacó de la manga, esta carta, de que ella se declaró incompetente, eso está también dentro del ordenamiento jurídico, y entonces, como se apeló ante la Suprema, mira, jueza se declara incompetente, jueza se declara incompetente para reconocer recursos de habeas corpus, habeas corpus, a Marni Martínez, ella va a seguir presa, y entonces parece que será ya la Suprema, que cuando conozca la apelación, entonces, pudiera quedarse ahí, yo creo que eso es una buena noticia, porque esta mujer, señores, esta sociedad no puede ser más burlada de lo que ha sido, esta sociedad ha sido burlada, y ciertamente, como usted dijo, es una asesina, que por tenisismo jurídico, y por una serie de situaciones que se dan en este país, siendo ella la provocadora principal, ella no cogió una pistola, es verdad, ella no cogió una pistola, para matar a esa niña, pero con la presión que le montó al hijo, de que resolviera ese caso, y que no podía tener un hijo con esa ratona, esa palabra la llegó a utilizar, porque yo la vi, al principio del sacudimiento de ese crimen, entonces esta señora, estaba hablando de que es un monstruo, y que fue un crimen que conmocionó al país, para entonces esta mujer salir, de que a los dos años, ustedes saben una cosa, y lo he dicho siempre, y he puesto incluso ejemplos, de casos que se han dado en Cuba, que el Estado cubano, en determinados casos, que son de simples jueces, el Estado toma el control, para enmendar el daño a la sociedad, porque no es un simple crimencito, entonces este crimen, que conmocionó a este país, y fuera de este país, no, pero ven acá, ay, entonces me va a venir, nadie, ningún Juan de los Palotes, ah, no, mire, lo que pasa es que el código, no, porque es un crimen, que lesionó a la sociedad dominicana, ese crimen, hirió a la sociedad dominicana, no es un crimen, que cometen, por ejemplo, para que ustedes tengan una idea, bueno, mataron a, Juancito Pérez Vidal, en Vita de Valle, y ya eso pasó, le dieron un tiro, un tipo de coronación, ya, eso pasó ahí, pero este crimen, y lo que esto envolvió, y este crimen se ha hecho en el país entero, en Perenaya hablaban de eso, en Dajabón hablaban de eso, en Montecriti hablaban de eso, habló la vicepresidenta de eso, habló el presidente de la república de eso, que le mandó la condulencia, habló la primera dama de eso, hablaron figuras, del país, hablaron cadenas como la, BBC de Londres, periódicos convenios y el TAN, esto se estuvo después de venir a una sociedad, cuando ese crimen ha tenido esa connotación, ¡ah no, mira, que código! ¡No, pega acá papá! Siempre he dicho eso, ¡ah! y si es bueno aplicar la técnica de código, en un crimen de esa magnitud, entonces, yo creo que la decisión ha sido correcta, declararse incompetente la jueza, ¡buena tarde! ¡Buena! Yo no lo había adorado, pero, mire señores, si yo fuera, si yo fuera a creer ese caso, me metiera hace 100, 90 años asesina, así es, si hubiera acumulación de pena, y, y como hay en esos países, que le meten hasta 200 años, y cadena perpetua, si ese crimen, hubiese sido en Estados Unidos, que ella lo comete, Mali no ve la luz del sol, jamás en la vida, usted puede estar seguro de eso, no ve la luz del sol, jamás en la vida, y que no me venga ningún, abogado de esto, eh, a querer ahora, apiadarse, ella no se apiadó de esa niña, como me dijeron a mí, unos bomberos, de la bomba de mi amigo, Apolinar Cáceres, de Senovín, o más, pero, que fui yo un día allá, pero cinco días antes, de esa muchacha, estaban ellos besándose, ahí me señalaron en el sitio, que estaban ellos besándose en un carro, ¿cuándo comienza la desgracia de Emily Peguero? Cuando Marlin se enteró que estaba embarazada, eso, habían transcurrido cinco meses, porque ella tenía cinco meses de embarazo, y mientras Marlin no supo nada, no había ocurrido nada, estos dos muchachos tenían sus amores tranquilos, ¿cuándo comienza la desgracia? Cuando esta mujer, este monto, comienza a presionar, tú no puedes tener ese hijo de esta muchacha, y resuelve ese caso, entonces, por eso es que ella es, el actor principal de ese crimen, buena tarde, buena tarde, con todas las vueltas,